La información en vivo para exitosa desde el gran mercado mayorista de Lima en Santa Anita, y es que el ministro de salud, Hernando Ceballos, ha asegurado que todavía no se tiene una fecha exacta en la que se iniciará la producción de las vacunas rusas luego que ayer el presidente anunciara en su mensaje a la nación que se instalará una planta de producción de estas vacunas en el país. Escuchemos. Un tema que de verdad es una muy buena noticia para el país, porque el gobierno ruso, la federación rusa, ha mostrado la disposición de sentarse a conversar con el gobierno peruano, he citado una opinión del ministerio de salud, que el ministerio de salud incluso plantea en qué laboratoria podría empezar a plasmarse esta vacuna, la producción de esta vacuna en el país. Es lo que hemos hecho, hemos contestado desde el ministerio de salud a estas gestiones que han sido personales del propio presidente de la república con la cancillería para poder concretar los primeros pasos. Bueno, ya hemos contestado, ya nos volvió a comunicarse con nosotros la federación rusa para formar la mesa de negociación y empezar a ver los aspectos comerciales, pues por supuesto los técnicos vinculados a la producción de esta vacuna en nuestro país. Por ahora, no tenemos la fecha, pero creo que en breve vamos a poder ya señalarle al país en qué momento podemos ya pensar que la vacuna estaría produciéndose en el país. Bien, Nicolás, además el ministro ha asegurado que están a la espera de que llegue este mes de septiembre 12 millones de dosis, con lo cual pues se espera cubrir la meta de vacunar al menos al 50% de la población. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Información en vivo para exitosa, pero en Lima en los 95.5 de la FM. ¡Gracias!